Contraloría abre investigación preliminar contra el Ministerio de Hacienda ante los pagos erróneos a entidades del gobierno. El ministro de esa cartera, Ricardo Bonilla, reconoció el error y todavía se desconoce oficialmente cuántos pagos han revertido. El salario de algunos funcionarios del gobierno nacional llegó doble y ha estratificado a sus cuentas por un error del Ministerio de Hacienda. Así lo reconoció desde el viernes el propio jefe de esa cartera, Ricardo Bonilla, en su cuenta de X. Este lunes se conoció a raíz del error la Contraloría General de la República anunció la apertura de indagación preliminar sobre el asunto. El escándalo se presentó este 24 de noviembre. Como de costumbre, el ministerio realizó el pago de las nóminas a través del Sistema Integrado de Información Financiera CIF Nación. Y por un error que todavía no es claro, los desembolsos a los funcionarios terminaron duplicados y hasta triplicados. Es decir, algunos recibieron el salario y otros los pagos adicionales. La Contraloría explicó que adelantará una visita especial al Ministerio de Hacienda y a las instalaciones donde desarrolle su objeto. Correspondiente es Sistema Integrado de Información Financiera CIF Nación, con la finalidad de recaudar elementos de conocimiento que permitan esclarecer los hechos denunciados. De igual forma, solicitó a Mina haciendo las información de las entidades cuyas nóminas recibieron esos pagos adicionales, los servidores públicos y proveedores que los recibieron, así como el valor individualizado de cada uno de los pagos adicionales y las entidades bancarias, a través de las cuales se realizaron las transferencias. De acuerdo con el diario La República, fuentes allegadas a la cartera de Hacienda revelaron que ya se habría logrado reversar 80% de esa suma entregada por error. Sin embargo, algunos críticos del gobierno cuestionaron ese dato, pues se supone que el fin de semana no hubo sistema bancario. El colombiano conoció el caso de varios funcionarios que recibieron hasta tres veces su salario y que ahora se preguntan si en caso de que ellos deban hacer la evolución del dinero quien asume el 4x1000. A esto Ricardo Bonilla aseguró que están haciendo directamente la reversión para que los funcionarios no se vean afectados en el pago del 4x1000 y solo se revierte lo que se pasó en exceso. Asimismo, descartó que hayan sido víctimas de hackeo y confirmó que este problema se presentó en cerca de ocho entidades. El proceso se está revirtiendo y así recuperar los recursos. Algunas carteras le pidieron a sus funcionarios no gastar el pago adicional. Una de esas fue la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El ministro Mauricio Liscano escribió en su cuenta de X. Hemos llamado a los funcionarios del Mintic a quienes les llegó su salario doble o triple para que por favor no gasten las demás.